Bienvenidos, arrancamos un nuevo programa de Emisión Rock TV, programa número 12 ya. Tenemos un programa cargadísimo, mucho material, tenemos sorteo de las entradas para los buenos psicópatas. Vamos a sortear también un CD de los chicos del Caño que estarán tocando este fin de semana y tendremos toda la música de la mano de Claudia Puyó, la Mississippi y Buenos Psicópatas. Bueno, ya arrancamos con el sorteo de entradas para este fin de semana en Café de la Florida. Estarán tocando los buenos psicópatas junto a los Hombres Hueco también haciendo el mejor tributo a Divididos. Dos bandas buenísimas, una noche llena de tributos a las mejores bandas de rock. Ya tengo acá a mi secretaria, ya una conocida de la casa. Bueno, gracias. Hola para todos, ¿qué tal? Espero traer suerte, así que no sé, no critiquen después. Vamos a ver si seguimos ganando las mujeres como el programa pasado. Muy bien, acá ha hablado Estefanía, así que vamos a hacer pasar con un aplauso de toda la gente que ha venido al primer sorteador, adelante sorteador. Un sorteador. Un sorteador ricotero tenemos. Muy ricotero. Bueno, ¿nombre? Julián, vengase más cerca, ahí está, estamos juntitos, hace frío. Hace frío. No, no, tampoco, no, no, no soy el Nelly. Bueno, Julián, ¿edad? 19. ¿A qué se dedica? Estudio, trabajo, viendo los pájaros. Sí, ya veo que... Sí, la cámara tiene que ir, no, los pájaros. Bueno, muy bien, Julián va a sacar el primer papelito, vamos a ver quién se va. Revuelva, revuelva. El ganador de la primera entrada para los buenos psicópatas, este día viernes en Café de la Flor, Mendoza 862. La primera entrada se la ha ganado una niña, una mujer. Una niña. Cuyo nombre empieza con P y termina con Priscila. Priscila Fetter, la ganadora, un aplauso, un aplauso para Priscila. Es mía, mía, es una amiga Priscila, muy buena amiga. Y picotera también. Muy bien, muy bien. Ha hecho ganar a su amiga Julián, así que... Me debe una a Priscila. Muy bien. Muy bien, Priscila Fetter, la primera ganadora de entradas para el recital de Buenos Psicópatas. Bueno, ahora vamos con el regalo acá para el amigo sorteador. Se ha ganado un CD de Orquesta Negra del Sur. Vamos a enfocarlo ahí un poquito. La banda recientemente formada por mi amigo Chuje Romero, al cual le mando un fuerte abrazo. Acá un amigo canalla. Así que para el amigo Julián, el CD de Orquesta Negra del Sur. Muchas gracias. Un saludo a alguien. A nadie. A nadie. Muy bien, muy bien. Así que seguimos con más Misión Rock TV. Lo que vamos a ver ahora es Claudio Puyó, que estuvo el día jueves pasado en el Café de la Flor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! MISIÓN ROCK TV Que tenemos el día de hoy Es nada más y nada menos que una diseñadora de modas De aquí de la ciudad de Rosario Que nos va a contar un poquito a qué se dedica ¿Qué tal? Hola, mi nombre es Iris Y hago ropa artesanal Del palo Ropa de rock Más o menos es Lo que me piden la gente Trato de cubrir las necesidades de ellos Me fijo qué es lo que se usa Y hago por encargue también mucho Hago muchas pintadas, un poco de todo Es variado Muy bien, haces la ropa personalizada Sí, personalizada Que eso es lo bueno que tiene Que no es una remera así masiva Que se compra un recital Y ahí después te cruzas a 10 pibes con la misma remera Sino que es ropa exclusiva Claro, la onda es que los chicos Con la marca Vayan armando su estilo Vayan encontrando lo que les gusta De acuerdo a las bandas que siguen Y nada Todo tiene que ver la marca con la ropa Bueno, contame un poquito ¿Tenés ropa de mujer únicamente o también hay ropa de hombre? Ropa de hombre también Ropa de bebés también Para todos Muy bien, bueno, acá tenemos una chica que están desfilando Acá la tenemos a Belén Contame un poquito ¿Qué es lo que está vistiendo Belén? Belén Un remerón Un mini vestido Se puede llamar Con un círculo en la espalda Lo hago en diferentes telas Bueno, acá tenemos otra modelo Julia, una chica bien del palo Se nota que a ella le gusta mucho el rock and roll Y lleva una remera de la 25 Contame un poquitito más o menos Sí, bueno, traje la de la 25 porque vienen acá Y me parece que me pago mostrarla También es una remera larga Que se puede usar con hombro de estudiante Que me gusta ahora las chicas Y la estampa varía según las chicas lo que van pidiendo Bueno, muy bien ¿Dónde podemos encontrar la ropa? Y alguna dirección de Facebook también, ¿no? La dirección de Facebook es rock and roll desde abajo Y vamos a estar mañana haciendo previa a la 25 Frente a Bolívar Bueno, muy bien Seguimos con más misión, Roque Vamos a seguir ahora sorteando Más entradas Acá tenemos otra secretaria Más a mi altura está esta chica, ¿no? Más a la altura de Pancho Muy bien, ¿tu nombre? Belén ¿Qué tal, Belén? ¿Ya viniste la semana pasada? Sí, ya estuve la semana pasada Muy lindo programa Me gustó cómo salió Así que vamos a ver cómo sale este programa Y le deseo la suerte a la persona ganadora Bueno, muy bien Pase el segundo sorteador, por favor Acompañado de un aplauso Gracias, muchas gracias Dos personas aplaudiendo No sé por qué lo... Bueno, otro amigo No seré tan conocido Venga más cerca, por favor, agachese un poco ¿Qué tal, Emanuel? Un amigo de la casa Sí, la verdad que de a poco me voy convirtiendo Es un fanático de este programa Me gusta y vos sabés que me han comentado Que mucha gente, tal vez, se está viendo más Muy bien Vi que tiene fans usted ¿Lo han parado el otro día en Guinellis? Ah, sí, 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 la verdad que sí Me sorprendió Muy bien, muy bien Se ve que tiene mucha audiencia esto Muy bueno, muy bueno Meta la mano, por favor Vamos a sacar el segundo damnificado Cerrá los ojos, por favor Sí, no, no, yo me lo miré Vuelva a cerrar los ojos A ver, a ver qué sale Para hoy, por favor Bueno, a ver Ganadora del sexo femenino Obviamente, si es ganadora Claro Claro Vale, está en la nación Ganó, mire, una fiel televidente de este programa La señora Liliana Rodríguez Murúa Liliana, te ganaste la segunda entrada Ahí se ve el papelito Bueno, Liliana, que me salude Si me ve, me lleve a ver Porque voy a estar ahí Así que Te voy a pedir un autógrafo Ah, bueno Bueno, muy bien Regalo acá para el amigo sorteador A ver qué se ha ganado Un CID Triple G Banda que en su momento fue Del amigo Pelados Licea Al cual también le mando un saludo Muy buena, la recomiendo Muy bien CID Triple G para usted, Manuel Bueno, muchas gracias Listo Bueno, seguimos con más misión La noche viva el saludo Y la roquina de mi amor No me acuerdo que cuando se va a morir No me acuerdo que cuando se va a morir Si estás sin más, no me voy a dar Y un día vivo, siempre aquí Y cuídame que cuando se va a morir ¡Gracias! 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 ¿Nombre? ¡Gracias! ¡Qué remera que ha traído! ¡Soy fanático del juego! ¡Muy bien! ¡Fanático del juego! ¡Yo me gusta lo de la carrera de auto! ¡Está bien! ¿Y edad? ¡22! ¡Muy bien! ¿Le gusta alguna banda o el juego de...? ¡No! ¡Me gusta mucho! ¡Varia banda! ¡Acá resuelve! ¡Bien ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Va a meter la mano! ¡Va a sacar a otro beneficiado! ¡Damnificado como usted le quiera llamar! ¡Ganador de entrada! ¡Para los buenos psicópatas y los hombres huecos! ¡Viernes en Café de la Flor! ¡A ver! ¡Ganadora! ¡No es! ¡Es ganador! ¡Ha ganado el señor Matías Sánchez! ¡Matías Sánchez! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones para Matías! ¡La tercera entrada! ¡Dos chicas y un varón han ganado entradas para este fin de semana el Café de la Flor! ¡Bueno! ¡Le vamos a dar un regalo acá al sorteador! ¡Por favor! ¡Se ha ganado un CD de Purple House! ¡Una de las mejores bandas de Rap y Hip Hop de la ciudad de Rosario! ¡Liderada por mi amigo Pablico! ¡Acá lo mostramos al CD! ¡Ahí está! ¡Así que te has ganado el CD de Purple House! ¡Eso es una canción! ¡Bueno! ¡Vaya nomás un aplauso! Misión Rock te sigue regalando en este caso ¡Vamos a sortear ahora el CD del Caño! ¡Banda que se estará presentando este día sábado en Willy Dixon! ¡Vamos con Suipachi Güemes presentando su disco Cabeza de Motor! ¡Acá lo vamos a mostrar! ¡Al nuevo trabajo de la banda liderada por el Ninja Mireto! ¡Vamos un poquito para abajo! ¡Y acá la tenemos a una pequeña! ¿Tu nombre? ¡Sarita! ¡Muy bien! ¡Sarita! ¡Va a meter la manito! ¡Va a sacar un papelito! ¡A ver! ¡Meta la mano! ¡Saca un papelito! ¡A ver! 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 ¿Quién ha ganado? ¡Ah! ¡Tío! ¡Estoy complicado con el apellido acá! ¡Carina Pinarello! ¡Carina Pinarello! ¡Carina Pinarello! ¡Un aplauso para Carina! ¡Te ganaste el CD del Caño! ¡Así que bueno! ¡Ya hemos sorteado todo! ¡Tres entradas, un CD! ¡¿Qué más querés?! ¡Seguimos con Misión Rock TV! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh 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 oh! ¡Oh oh oh oh! ¡Ozills! ¡Ar brainstormingamos plazos en tus action! ¡Socamos dos viajes, ¡A ver! ¡Y tengo alguien pedindo! ¡Tirado, Problemas perdido! ¡Ey tengo un carroteño! ¡Ah! ¡Y tengo otro perfiso! Y tengo티 a mi distoción ¡K esto teatsanto es comprema! ¡Siensbre faster! No me salgo de tu casa, me voy a decir que se caiga la fe Y me gusta la gente que va a sentar Si voy con tu barrio, no puedo dejar de venir ahí Se está volviendo un piso para mí No me salgo de tu casa, me voy a decir que se caiga la fe ¡Vamos a ir con el mundo! Un saludo grande para Misión Rock y volveremos pronto a Rosario Bueno, nos vamos despidiendo de esta edición número 12 de Misión Rock TV Te recordamos que este fin de semana arranca el día jueves en el Café de la Flor Con el ciclo Rosario Vivo, como siempre allí de la mano de mi amigo Walter Basualdo Este jueves se estará presentando nada más y nada menos que el negro García López Aquel que es violero de Charlie García, ¿no? Haciendo todo su repertorio del nuevo disco que ha sacado El día viernes tenemos jornada doble Por un lado en el Café de la Flor estarán tocando los buenos psicópatas Junto con los hombres huecos, ya regalamos tres entradas También estaremos en Willie Dixon donde se estará presentando la 25 Esta gran banda de rock and roll de la zona sur de Buenos Aires Que se estará presentando en Suipacha y Güemes Después la seguimos el sábado, como siempre También en Willie Dixon con la gente del Caño Que estará presentando su disco Cabeza de Motor Allí en Suipacha y Güemes Del cual estuvimos regalando un disco Así que bueno, tendremos un programa seguramente muy cargado la semana que viene Y prometemos un desfile de moda Después se van a ir enterando un poquito más lo que vamos a hacer Nos vemos, será hasta la semana que viene Chau Hola, les mando saludos a todos los rockeros de Rosario Y bueno, disfruten la música que es lo más lindo que hay La camarógrafa Gracias a todos los rockeros de Rosario